¡Hola muchachines! ¿Cómo están todos los amantes de Fortnite? Estamos aquí porque, como ya saben, salió la temporada 2, capítulo 5 y queremos hacernos con todas las misiones. Y esta vez nos toca hacer la misión Usa un banco de accesorios dentro de un búnker de armas. Acá dentro de una partida les voy a fijar la ubicación, como pudieron ver. Yo voy a aterrizar sobre Ciudad Locomotora, donde voy a encontrar un búnker para que puedan más o menos diferenciar cómo se ve uno de ellos. Como es habitual en cada nueva temporada, las partidas están súper difíciles. Traté de buscar uno que estuviera fuera del inframundo o fuera del Olimpo. Y este es el que más me acomodó. Pero no tenía como la lucecita arriba. Así que me voy a dar el tiempo de buscar otro en esta partida, uno que está cerca del Olimpo. Se los voy a mostrar ahí también en el mapa. Algo que tienen que tener súper presente es que los búnker no están abiertos. Tampoco hay alguna forma de abrirlos manualmente. Sino que tienen que esperar hasta que pasen cierta cantidad de tormentas. Y acá, cerca del Olimpo, como pudieron ver y como pueden escuchar ahora. Ahí se nos está avisando que los búnkers están siendo abiertos automáticamente. Y lo que tenemos que hacer es entrar, agarrarnos con todos los cofres que hay adentro. E ir al banco de armas. Y ya con todo eso hecho, tenemos la misión lista. Y aquí les voy a mostrar un mapa donde están las ubicaciones que yo logré encontrar. Que son seis. Así que escóndanse por ahí. Aguanten, vayan viendo la tormenta. Y ahí se van a dar cuenta a cuál pueden ir y cuál les va a ser más fácil. Traten de ir a uno que esté fuera del Olimpo, fuera del inframundo. Porque ahí está cayendo toda la gente y les va a ser bien difícil poder aguantar. Y poder hacer la misión. Espero que este video les haya gustado. Si es así, recuerden dejar su like y suscribirse. Nos vemos. Bye, bye.